Falleció la mañana del pasado domingo mientras recibía atenciones médicas. El joven Marvin Mora, quien sufrió un aparatoso accidente la noche del pasado sábado en el tramo carretero La Reforma Autovía del Nordeste. Mora, oriundo de las coles, se desplazaba a bordo de una motocicleta e impactó con un vehículo que iba de reversa. Él mismo se encontraba ingresado en la unidad de cuidados intensivos de un centro de salud privado en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Tras presentar múltiples traumas contusos en distintas partes de su cuerpo. El joven político era hijo de la reconocida agricultora Bernardina Hernández Doña Mora. Su muerte ha causado gran llanto y dolor en los municipios de Villarriba y Arenoso. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.